La pedagogía del alma en modo virtual. Mi colegio del alma. Bueno muchachos de grado octavo, hoy vamos a hacer la clase de música empezando con lo que es el ritmo de cumbia. ¿Cómo se construye la cumbia? Aunque lo hemos estado viendo, hoy vamos a hacer la parte básica de lo que es la construcción de la organología de la cumbia. La cumbia es muy sencilla, realmente tiene cuatro o cinco instrumentos básicos que son el pulso, el contrapulso, la carrasca o el brillo y el bajo que lo hace la tambora. Entonces es muy facilito, vamos a hacer el pulso, el pulso simplemente va contado así, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos. Bueno, luego vamos a hacer el contrapulso, el contrapulso lo va a llevar la cumbia, entonces lo va a hacer, mientras la pulso suena, lo va a hacer un pulso contrario. Seguidamente vamos a utilizar la carrasca, la carrasca va a llevar un sonido de tres movimientos. Y luego vamos a usar la carrasca, la carrasca, la carrasca va a llevar un sonido de tres movimentos. ¡Arribonais de la cultiva! ¡Traviste! ¡Nomado! ¡Arribonais de la cultiva! ¡Sraviste! ¡Nomado! ¡Nos hay da! ¡Baila la lucha! ¡Nos hay da! ¡Baila la lucha! ¡Nos hay da! ¡Baila la lucha! ¡Baila la lucha! ¡Y en que en el día de la noche ¡Oye y la después! Bueno muchachos, esto es la construcción del ritmo de cumbia Lo que quiero con ustedes es que vamos a trabajar lo que es el pulso y el contrapulso en la cumbia Entonces lo que vamos a hacer es utilizar las piernas, con la mano derecha vamos a colocar la mano en la pierna derecha Y vamos a hacer este movimiento En la parte del muslo y en la rodilla Y luego vamos a mover la mano izquierda en contrapulso Lo va a hacer mucho más lento Abajo, arriba, abajo, arriba Cuando estemos arriba, golpeamos, 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 tres veces Arriba, vuelvo a pegar, arriba El contrapulso golpea cuando la mano está en el aire ¿Listo? Eso es lo que vamos a practicar en el golpe de la cumbia La pedagogía del alma en modo virtual Mi colegio del alma